Hoy te voy a enseñar 7 frases que puedes usar para ganar un poco de tiempo cuando estás tratando de hablar inglés. Muchas veces no es que no podemos hablar, pero es que necesitamos un poco más de tiempo para formar nuestros pensamientos. Y con eso te quiero ayudar hoy. Si tú quieres más lecciones como esta, solo te pido que me avises en los comentarios. Tus comentarios me ayudan mucho saber qué es lo que tú quieres trabajar. Y también, de verdad, me ayudan mucho promover este video y este canal. Y no podemos seguir creciendo sin tu ayuda. Ya, empecemos. La primera frase acá es una frase buenísima para ganar un poco de tiempo, pero también es una frase muy natural que usamos mucho que vas a querer saber igual. You know, you know, es como sabes, sabes más lo que quieres decir. You know, I try to stay positive. You know, I try to stay positive. I want to thank my wonderful crew and, uh, you know, I was just... I want to thank my wonderful crew and, uh, you know, I was just... Wow, they live in the suburbs and, uh, you know, I don't really see them very much. Wow, they live in the suburbs and, uh, you know, I don't really see them very much. You know, I really want to help you. Sabes, de verdad, quiero ayudarte, but I don't have time. Pero no tengo tiempo. You know, you know. Y si quieres extenderlo, ganar más tiempo, puedes hacer un, um, you know. Ya, ya ganaste dos, tres segundos para pensar un poco más para formar tus pensamientos. You know, I try to stay positive. You know, I try to stay positive. I want to thank my wonderful crew and, uh, you know, I was just... I want to thank my wonderful crew and, uh, you know, I was just... Wow, they live in the suburbs and, uh, you know, I don't really see them very much. Wow, they live in the suburbs. And, uh, you know, I don't really see them very much. I mean, quiero decir, o lo que quiero decir, ¿no? I mean... I mean, I can't exactly ask Brandy to marry me. I mean, I can't exactly ask Brandy to marry me. I mean, it's awfully sudden. I mean, it's awfully sudden. I mean, I know what you're talking about. I mean, I know what you're talking about. I mean, I want to help you, but I don't have time. I mean, I can't exactly ask Brandy to marry me. I mean, I can't exactly ask Brandy to marry me. I mean, it's awfully sudden. I mean, it's awfully sudden. I mean, I know what you're talking about. I mean, I know what you're talking about. Ahora, quizás, trataste de decir algo, pero ellos no entendían muy bien lo que querías decir. Necesitas un par de segundos para como pensar bien cómo decirlo. Mmm, what I mean is... Mmm, lo que quiero decir es... What I mean is that... I'm sorry, I can't do that. What I mean is that... I'm sorry, I can't do that. What I mean is, uh... Look, do you know who made me leave that game? What I mean is, uh... Look, do you know who made me leave that game? Y acá el mmm es como pues, lo que quiero decir es, mmm, what I mean is, ah, I'm very busy in the evenings, ah, lo que quiero decir es, estoy muy ocupado por las tardes, y a lo mejor no te puedo ayudar, ya, mmm, what I mean is, Ahora más lo que quieres decir, nota la vinculación, what I mean is, what I mean is, y su mi doceta ahí es, what I mean is, what I mean is, uh, that, I'm sorry, I can't do that, what I mean is, uh, that, I'm sorry, I can't do that, what I mean is, uh, look, do you know what made me leave that game, what I mean is, uh, Otro igual acá, muy natural y a lo mejor no entendían muy bien. Lo que estoy tratando de decir es... Lo que estoy tratando de decir es... I know it's been rough for you without your dad. Lo que estoy tratando de decir es... I know it's been rough for you without your dad. Creo que lo que estoy tratando de decir es... I'll try and do better. Creo que lo que estoy tratando de decir es... I'll try and do better. Lo que estoy tratando de decir es que nuestra vida está aquí y estoy bien con eso. Lo que estoy tratando de decir es que nuestra vida está aquí. What I'm trying to say is, más lo que quieres decir, de la pronunciación What I'm trying to, trying to, vamos a reducir el to a un to Trying to say is, say is, vinculando What I'm trying to say is What I'm trying to say is, I know it's been rough for you without your dad I guess what I'm trying to say is, I'll try and do better Lo que estoy tratando de decir es que nuestra vida está aquí, y estoy bien con eso. Para ser honesto, para ser honesto... Para ser honesto, no tengo tiempo, o lo que quieres decir ahí. Nota acá que la H en honest es muda, no lo vas a escuchar. Vamos a vincular metiendo el sonido Y. Y. Actually, mm, actually de hecho, ya, de hecho, da 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 da. Actually, I don't sing, actually I don't sing! No sé por qué, pero te estoy enseñando muchas frases Además, para como rechazar ofertas De hecho, tengo que trabajar mañana Acá quizás te decían No entendían 100% Pero creen que tienen una idea Como, uh, ¿querías decir X cosa? Y puedes decir Más o menos Más o menos eso es lo que quise decir ahora Puedes decir Kind of What I'm trying to say is Lo que quiero decir es Combinando los dos No What I'm trying to say is Más lo que quieres decir Kind of Kind of Vinculando ahí Kind of What I'm trying to say is Pa, 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 pa Si aprendiste cualquier frase nueva, por favor avísame en los comentarios. Si tú quieres que yo te ayude con tu inglés y quieres que yo te respalde durante tu proceso de aprender inglés y quieres mejorar tu listening, speaking, fluidez y pronunciación, verá mi curso Fast Fluidez, enlace en el primer comentario. Y también deberías fijar en los playlists que tenemos acá por YouTube, casi 400 videos ya, cada uno hecho para ayudarte a llevar tu inglés al próximo nivel. Mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal, de verdad tu apoyo me ayuda un montón seguir haciendo contenido gratis aquí por YouTube. Así que mil gracias a cada uno de ustedes y ya, espero que estés muy bien, hasta entonces, chao chao.